Alcalde, le tengo una historia de un personaje acá que todo el mundo lo conoce. Se llama Juan Diego Gallegos. Lleva muchos años viviendo acá y él nos va a contar algunas cositas. Santa María número uno, barrio El Guayabo. Historias por contar y Juan Diego es una de ellas. Veamos la nota. Yo aquí llevo desde que nací, 56 años. Mi familia es aquí en esta cuadrita. Mi abuela fue dueña de este hotel, lo repartió y se lo dio a todos los hijos. Este barrio ha cambiado mucho. Cuando yo estaba chiquito, todas las calles eran sin pavimentar. Aquí el hueco eran unas lagunas. La iglesia era pequeñita. Donde ahora hay un centro de ventas, ahí era la iglesia. Una iglesia muy modestia, que estaba creando un padre. Revolucionó todo esto. Pidió colaboración. Un padre muy berraco. Y hizo la iglesia que hay ahora. Pero esto fue de mi padre. Este local siempre ha sido familiar. Aquí primero había un bar. Se llamaba Salón Bar Puerto Nuevo. Acá enseguida estaba la estación de policía. Ahí iba hace mucho tiempo. Ahí había cuatro policías y había dos calabozos. Hay que salvar tranquilamente. Primero lo tomó mi papá, después mis hermanos. Ya ellos no trabajaron y los subarrendaron. Y ya voy, ya llevo. Este es un centro de referencia. El que no conozca papelería de la gallina no vive en el guayabo. Porque soy reconocido incluso a Calatrava, desde Envigados, de Saboneta, los domingos. Que yo trabajo hasta tarde. Entonces es la única papelería que está abierta. Desde allá ya me conocen. Dicen, vayan al guayabo donde la gallina. Los invito al guayabo. Barrio Santa María número uno. Gente espectacular. Gente amable, amigable, respetuosa, cariñosa y muy servicial. Tenemos unos puntos muy buenos. Que es la iglesia Santa María número uno. Madre de la iglesia. Que es el punto donde se entra al guayabo. Sigue mi tienda, la gallina. Espectacular. Aquí encuentra de todo. Y si no lo encuentra, se lo consigo. Sigue mi tienda, la gallina. Sigue mi tienda, la gallina. Sigue mi tienda, la gallina.